¿Quieres ser mi amiga? No ¡No! No, tío, lo pasé muy mal O sea, el mayor susto de mi canal En factor de Juego de Terror fue el bebé ese ¡No, eh! No, por favor No, por favor Es la niña de mierda Seguro, tío Voy a llevar la escopeta ya Si veo una muñeca, le pego un tiro en los dientes Y me da igual, eh Es la casa Yo pensé que era la entrada al pueblo Por un momento dije Es la entrada al pueblo, no, 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 es la casa Let's play Es que lo peor es cuando sabes a lo que te vas a enfrentar Me cago en la puta La mona eres tú Escúchame Rosa, soy tu conciencia de nuevo Date la vuelta, vete a tu casa Y si se mete alguien contigo que te hace bullying Le congelas y le pegas un escopetazo en los dientes Rosa Podemos solucionar lo del bullying, de verdad Déjate llevar Si alguien se mete contigo por tus poderes físicos Le dice Toma, toma Y lo matas Y ya está Carretera Que te da igual, ¿no, Rosa? Soy tu conciencia, te he avisado Santo Dios Rosa, no mires con los ojos como para atrás Porque no puedes, ¿eh? Sí, se ha cerrado la puerta Lo has oído Ya te lo digo yo Que yo lo he visto Que soy tu conciencia El ascensor Oh, Dios No, tío No, tío Por favor, no ¿Qué ocurre? Es que ha expulsado un ascensor Está subiendo Alguien trata de bloque Alguien trata de bloque ¿Qué? No Algo parece Diferente Pues el ascensor entero Te parece poco Mira Rose No entiendo No entiendo ¿Qué aspecto de terror Que tenía El aspecto de terror que tenía En el uno O sea, la parte uno Cinco de enero Jugo Me la ha sudado todo Es la puta casa del bebé Es la casa del bebé Hay que meter un bebé aquí Hay que buscar la pieza del bebé Entra como si fuese del FBI Rosa Oh, Dios ¿Qué hace aquí una foto mía? Ella quiere una foto mía Aquí va a estar, ¿verdad? Da más miedo que la otra vez Tío, no puede ser No veo la manera de cogerlo Se me acaba de cerrar la puerta Otra vez Es lo puto mismo Hola del recreo Olvida esta chatarra Eh, mis cosas Me las ha vuelto a quitar Me ha vuelto a quitar las cosas Os aviso Si esto es como el año pasado Da mucho miedo O sea, como el Resident Evil No sé lo que estoy diciendo Pero ten cuidado Se recomienda discreción ¡Oh, no! Al señor mono le duele la barriga ¡Le meto un puñal! Parece que le han conseguido el estómago Parece que... Ábrelo, canal Abre a ese puto oso de mierda, Rosa Busca un cuchillo Se está miando alguien aquí, ¿eh? Y creo que soy yo Uy, las cabezas de la muñe... Hasta luego ¿No hay un cuchillo? ¿Para reventarse al oso de mierda este? Da mal rollo Vale, chat ¿Cuántos de aquí vieron el Resident Evil Village? Veo mucha gente que lo ha visto Pero hay muchos que no, ¿no? También, bueno Puedes flipar La puta niña La puerta rosa Mira la habitación de Jimmy No tengo nada para abrirlo Este es peor No me jodas Bueno, Gabo Lo que digas tú Me lo creo poco, la verdad O sea, Gabo He perdido tanto el acento Que tú dices No te creo nada Ya Hay luz Vale, madres ¿Qué coño? Qué coño La taquilla llena La foto de la estantería Escritorio cubierto de cosas Qué miedo da esto De verdad No tiene sentido 44 Creo que es demasiado largo Para ser un 44, ¿no? 0-2 Que lo apunte a alguien Porque este es muy largo La combinación Tío, no puedo más ¿Eh? Hiper monca ¿Eh? Abajo del escritorio Dices ¿A dónde? 66 Estarán todos aquí 44 0-2 66 Vale 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 Es decir Hay que invertirlo Hasta que salga Pues hay un par Pues hay un par de posibilidades Vamos a probar Con 0-2 44 Luego movemos 66 Para el medio Qué suerte Menos mal Porque Vale Vuelvo 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 por el oso ¿No? Es que tengo traumas Con este mapa ¿Entendéis? O sea Esto no es Algo que sea Tan sencillo Como Venga dale rey Tú puedes No O cagón No Sí Cagón sí Soy un 67% Diarrhea Ahora mismo Estoy diarréico Perdido Qué No De morir ninguno Son manos Ha paseado una señora Por ahí Con tacones Se ha escuchado Tacones Qué miedo No puede ser Es que tengo Después te vas a cagar En este DLC Es mucho peor Tiempo al tiempo Cállate ¿Qué quieres que desconecte? Joder Qué ganas tengo De jugar ahora Este videojuego Muchísimas gracias De verdad Tú no has oído Que tengo un trauma No me hagáis spoiler Por favor Importantísimo Eso no es spoiler Yo lo sé Pero no me hagáis Por si acaso Si es que te gusta ¿Cómo conseguirás el cristal Si abres el canal A tus amigos? ¿Otra vez? ¿Y ahora qué? What? Juega con los muñecos Luffy Muñeca Esta es Lucy ¿Lucy? Seguro que puedes encontrar Varios hitos En los que jugar Con esta muñeca Y sus amigos ¿Lucy? Es muy Terrorífico Tengo que jugar Con los muñecos ¿Qué dice? Pero Lucy también Está aquí ¿Qué ganas tengo De cortarme la polla Y fingir Un sangrado Bueno, sangraría Pues sí Me corto el pene Chicos De gracias Me está sangrando el pito Tengo que irme al hospital Y no vuelve nunca Emergencia Emergencia Chicos Emergencia Me sangra el pene Debo irme al hospital De urgencia Y cerrar el directo Toma por culo Y no juego Pero no entiendo Tengo que buscar Los muñecos aquí No entiendo O debo volver A lo del niño Pero están por aquí O sea Todavía no lo coloques Vale Me lo voy a llevar Por si acá Claro Tendré que Cogerlos todos Haciendo un recorrido ¿No? A ver No Aquí no están O sea Aquí había un muñeco antes No, ya no hay Claro O sea Que tengo que Ya está Me tengo que ir ¿Me tengo que ir de verdad? Sí Porque esto está cerrado Y aquí no hay ningún tipo de muñeco Tengo que seguir andando Y buscarlos Es que no quiero ni correr Tú no sabes el nivel de ansiedad Que tengo En serio No estoy de coña Estoy muy mal Es que no sabéis el miedo Que me dio esto a mí Lo pasé muy mal De verdad No es broma O sea Os lo tomáis a coña Pero es posible que yo muera Incluso hoy Pero ¿Qué? Es que no frío Coño La puta madre Pero ¿Quién está aquí? ¿Cuál es el chiste? ¿Cómo se llama esta? Catherine ¿Pero los pongo aquí? No, no, no Hombre No me encuentro mal Coño O sea No es que me encuentre mal Pero Creo que voy a fallecer Las hojas ¿Cuál hojas? Es importante Eso es mi culo ahora mismo A ver Aquí Nadie quiere ver Ser su amiga Vaya fracasada Tengo dos muñecas solo ¿Eh? ¿Debo seguir por aquí? No estoy bien ¿Qué? 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 Y han muchas Uy, no sé Se me ha ido la sub No No es verdad No, no es verdad Esto no es verdad, ¿verdad? Esto Esto no es cierto ¿Qué hago? Pero Pero, a ver, ¿a dónde tengo que ir, chicos? O sea, ¿me he dejado alguna muñeca? Decidme esto, solamente esto Está bien, ¿no? No puede ser, ¿verdad? Y yo tengo que acercarme a esto Eres una sucia perra Ni te muevas de tu sitio Te lo voy a decir muy finamente No hay nombre No hay nombre No, no entiendo Ah, vale O sea, donde no hay que Donde no se leen las etiquetas No pongo a nadie ¿No? He oído algo ahí Ah, vale Ah, vale Ya entiendo Pero poco a poco iremos desbloqueando muñecas Pero poco a poco iremos desbloqueando muñecas Me las llevo Se la pela Y se la pela Rosa, de verdad A ver Me acuerdo de esto Tío, en serio ¿Quién es? O sea Cállate 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 Perra Eres muy pesada Niña de mierda Cuanto más abajo es peor Es verdad Y Rosa Es idiota Y tiene que bajar Sí, se te ve súper asustada Dios Qué miedo da esto Se te ve acojonada De verdad Yo no te he oído decir Ni una vez ni dos Me quiero a mi casa Porque yo lo hubiese dicho Eso no estaba ahí, ¿verdad? Vale, no se mueve Y eso me hace muy feliz ¿Qué pasa? Rosa, ¿qué te pasa? De verdad No entiendo ¿Por qué te va a asustar de eso? ¿Es un maniquí? No quiero mirar atrás Me estoy escondiendo En los comentarios Típico vídeo de TikTok Like si bajaste A esconderte en los comentarios O de YouTube La gente full screen En el chat No, tíos Escucha Si estáis conmigo Estáis conmigo Os coméis la mierda esta Igual que yo O sea, no vengáis aquí Ahora de Hoy, tal, no sé qué Estoy en los comentarios Jiji, con la mantiña Con unos casquiños Y el volumen al mínimo Escucha Aquí vamos con todo, ¿eh? No me vengáis aquí Ahora de Hoy, sí, qué, Chávez Dejad de hostias Sube el puto volumen Y ponte cascos Como yo No vengas aquí Ahora de valiente Anda ¿Y dónde meto El payaso este? ¿En la otra? ¿En la de allá? Sí, ¿verdad? En la de allí No, tío, no O sea, de verdad No, no No, tío De verdad No, tío, no No me está haciendo gracia De verdad De verdad El chiste ya está, ¿eh? No Yo me la banco, Carola Métele que acá tienes Un soldado que te acompaña Un héroe Ya, pero no puedo leer la etiqueta ¿Entiendes eso? ¿Qué los pongo? ¿Random? Ah, bueno Claro, el payaso ¿No? Ah Vale Por favor, mientras hago esto No, ¿eh? Ahí está He escuchado un ruido Hostia, ¿soy gilipollas o qué? Había un ruido Hostia, tendré que mirar Por instinto de supervivencia pleno Y ahora es cuando yo salgo De aquí Y pasa algo Es que es de libro, tío Es que es de puto libro Me están como calentando los motores Pues no parece Bien, bien Bien, bien Uf Thank God Es una niña Es una niña La diálogo No, no No me puedes pedir que haga esto con esa señora ahí ¿Me la puedo apartar de algún modo? Quita, hostia Quita, hostia No, no, no Es completamente distinta esta, ¿no? Se ve claramente que es mucho más barata que el resto de los muñecos Pero Claro, entonces tendrá que ir aquí No, no, no No me quiero girar No me quiero girar ¿Aló? Claro, niña Bien Te ayudaré Sube al ascensor y ven a verme A mamá no le va a gustar que te esté ayudando Uf ¿Quién eres? Rosa Te lo diría yo Pero es que como no vas a hacer caso Sube a verme al ascensor Sube a verme al ascensor Eso huele a mierda Necesito un enanto y un valium de estos Vale, todo bien Let's play Let's play Statues Let's play Don't look away No mires Como don't look away Cagastes Vale, yo salgo por aquí Tiro por la kitchen Rodeo Y voy al abedrum Se viene Y aquí es donde está Vale, yo pelee contra Nemesis No me la contes No te coja mamá No Vale, vale Entiendo Tengo que mirarla ¿Verdad? A ver No me lo puedo creer Cabrón Es una puta Es una puta Es una puta No, no, no No puedo jugar a esto, eh No, no, no No, no Lo tenía que comprobar No, no, no No, no, no No, no, no No, tío No, no, no No, no, no No, no, no Venga, culón Pero culón Ahora mismo ¿Para qué? ¿Para cagar? Muévete Muévete, por favor Tengo que hacer que me siga Y sacarla con espacio Es que se mueve durante un buen rato, eh Dios, qué borrada Uy 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 Tío, qué locura Cabrón Dios Uy Vale, y me sigue ella O sea, si yo avanzo ¿Me va a seguir El tiempo que yo avance? O sea, porque ahora sí Es una sola Es que son tantos factores A ver Tengo que colocarlo un poco mejor Para tener espacio Qué hija de puta eres Pero voy a Vale Un momento Vale, yo entro por la puerta Esta Esta puerta Salgo Y tengo que girar a la derecha Izquierda Como los machos Derecha Izquierda 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 Y derecha al final Vale Qué puta perra Eres Camina de espaldas No puedo Es una locura Tío Es una locura Tío Vale Me he equivocado yo Es por aquí Agarraos Vale Esa es la kitchen Estoy aquí Ahora es derecha La siguiente Mierda Mierda Está tapado eso Tío Estaba tapado Ya no tengo tiempo La flor Ya no tengo tiempo Ya no puedo Ah Ahí está Aquí la flor No pierdas el foco Vale 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 Tengo que correr Como una Puta Loca Tengo que correr Como una Puta loca Tengo una puerta aquí Hay puerta aquí No Pero cerrar la puerta No me sirve de nada Chúpala ¿Y ahora qué? A ver Lo que puedo hacer Es Dejar que se acerque Y rodearla Un poco Con distancia Pero es tan arriesgado Vale Vamos a ver Vale Vale Voy Te estaba viendo Puta Es fácil Recto Derecha No hay ningún tipo de movida Es todo el rato Es todo el rato Derecha 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 Izquierda Izquierda Ok No puede ser No puede ser verdad Estoy Estoy muerto Estoy muerto No puedo hacer nada Nada Pensé que podía pasar No me lo esperaba Para nada No Tengo que volver a empezar En serio Vale Ok Venga va Dios mío Uff Hijos de puta Tío No me lo puedo creer Que me pongan Otra tía Ahora Otra madre Quieta perra No No Fucking Way Tío No Fucking Way Tío Voy a hacerles Una Putada Get us No puedo cerrar la puerta Es demasiado, es demasiado Me equivoqué de sitio Me equivoqué de sitio Creo que me equivoqué de sitio Porque tú sabes de la cocina No, me he metido en el boquete En vez de tirar a la derecha Me he equivocado Fuck Voy a hacer una cosa Es locura, pero lo voy a intentar It's crazy It's crazy ¿Son tres? ¿Habrá otra detrás? No lo sé ¡Rum, rum! No me lo creo ¡Hay otra aquí! ¡Dios! ¡No funciona! Dios Lo que estoy sudando No tiene nombre, cabrón Me duele la cabeza, chicos Lo has disfrutado Me duele la cabeza No es broma, eh Me duele la puta cabeza, tío Guau Me duele la cabeza, no es broma, eh Guau, tío Ah, que soy chiquita Espérame, perra Porque te voy a degollar, muñeca de ñada Juguemos al escondite ¿Eres capaz de llegar hasta aquí sin que te atrapen? ¿Quién me atrapa? ¿Quién de qué habla? Mira esas muñecas que le regalaban enterados niños ¿Qué es que los niños? Yo no sé cómo, de verdad, eh Cómo le regalaban estos niños si... ¡No te preocupes que esto no se queda atrás! Muchísimas gracias, Maloube Oh, mira Los patrones del bicho Hay la música, loco ¡Qué barbaridad! Hace un círculo, ¿no? No es mucho problema Me imagino Que debo salir por aquí Vale, se queda en su zona No vuelve, esto es bien Este hace un giro Va hacia allí y vuelve Aquí no me ve Vale, ¿por dónde puedo acceder? Por aquí, vale Y ahora va para allá Que juega azul No tiene sentido Te meten esto Como te meten a los bichos esos Uff No puede ser verdad No puede ser cierto ¿Hola? Hay dos más Hay dos más Esa gira ahí, ¿verdad? Pero mira hacia la pared Está mirando hacia la pared ¿Os dais cuenta? La puedo rodear por detrás ¿Verdad que sí? En cuanto ella vuelva La rodeo por detrás Ahora Viene esta Se va Vale Vale, pensé que no sé Pensé que había un hueco Que asco Que nos mata Corre, corre, corre Vale, me da un chance más Buah, pero estoy todo reventado Es mejor dejarme morir Pero se ha ido O sea, había que esperar O qué Buah, estoy buenísima Mira, mira Voy completamente puesta De psicoácidos Nada, que me maten Lo prefiero, ¿eh? Pero, ¿por qué ha subido Esta tía ahora? Oh, Jesús Gof Gof Prefiero morir, ¿eh? Ah, vale Me curo, me curo Bien Vale, buena esa Pero, ¿y entonces la otra? No entiendo, o sea Nada, pero esto no me da miedo, ¿eh? O sea Esta parte Esta misión no me da canguelo La otra La de los maniquís Escucha, basto, ¿eh? ¿Y ahora qué? Me ha abierto una zona ahí Y debo ir ahí Salto O me mato La de los maniquís No tiene sentido No, 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 no No, 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 no La música es Dios, ¿eh? Elí Halloween, José Vale Vale He abierto algo ahí, pero no sé el qué ¡Ah! Por fuera, entiendo Vale, entiendo, chicos Vale, lo tengo, lo tengo Cállate, perra ¿Hola? ¿Habéis oído? ¡A por ella! ¿Cuántos hay? Sin mi fe no estoy lista Tiene que haber alguna manera de pasar ¿Habéis oído? ¿Habéis oído? ¡A por ella! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cómo me ha visto Pero bueno, vale Supongo que estará diseñado Para que tardes más en salir Dios Acuera No me daba tiempo Llegar a la puerta, ¿verdad? Sí me daba, tío ¿Me daba tiempo Llegar a la puerta? Bueno, nunca lo sabremos Ay, Dios Si no pensé que iba a coger Así como una pinza Es muy creepy Está muy bien hecho, tío Es que está tan bien hecho el juego Que es que da miedo, ¿sabes? Vete, vete, vete Furcia Vete a la verga Qué susto Oh, no, tío Uh, si me dan esto Es que lo tengo que usar, ¿eh? No me tiene nada Qué miedo Me la jugué Demasiado ¿O no? Cállate, cállate Creo que el dormitorio Está por allí Esta ¿Me hará falta usarlo en esta? No No tenía que usarlo Pero bueno Mierda, mierda, mierda Oú, no, 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 no ¡H ¿Qué? ¡No! ¿Cómo me ha visto? ¡Hola! Si no gira la cabeza Vete, perra ¡No! Se ve todo volada La pobre Ya me acerqué, ¿no? Igual me notó Ya puede ser ¡Uy! La habitación, ¿eh? ¡Ay! La virgen He vuelto a la habitación, tú ¡Qué asco! Bien, bien, bien ¡Basta! ¡Mátalas! ¡A esas! ¡Mátalas! ¡Esas muñecas de mierda que huelen a culo de mono! ¡Mátalas! 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 ¡Hazlo, hazlo! ¡Hazlo! 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 ¡Buenos niños! ¡Oh, no! Besitos para todos Grande amor No tío, no puede ser Estoy hasta la... Qué hijas de puta, qué asco me dais Cállate No sé, estoy rompiendo No voy a ir a flor No vi la flor, tío Cago en la puta que me parió Me duele la cabeza, chicos De verdad, o sea Entended que estoy en un punto muy delicado Estoy con dolor de cabeza, de verdad, eh O sea, de lo mal que lo he pasado con las mierdas aquí Así que tú eres la chica sin amigos Queremos jugar contigo Dejadme en paz Trazadme a tus amigos Rose me da asco Callao Rose no tiene amigos Esa fue culpa de su padre Tengo culpa de su padre Oh Dios Chúpala Mother of God Mother of God Truers Claro, por eso no le dijo Porque tiene miedo, ¿no? De si le odia Qué pena Me habría enseñado a montar en bici Me explicaría los deberes Me leería por las noches Habría estado a mi lado Orgullosa de mí A veces Cuando tengo miedo de algo Intento pensar En qué me habría dicho él La casa ¿Dónde estamos? La casa Estás a salvo Es su casa Pero solo era de niña Ella no lo sabe Ahora tiene recuerdos A ver Por hacer, decorar el salón Listo Comprar vino Sí El otro regalo de Rose En mi despacho Escondido Ojo ¿No acabas de leer? ¿Que es la tuya? Bobby ¿Qué feliz soy De teneros en mi vida? Ethan ¿Qué es esa voz? ¿Es ¿Papá? Qué tía Qué fumada, ¿eh? Esta debía ser mi casa Cuando yo era un bebé Es que Al que le gustó Al que le gustó O sea El billet Esto es una locura O sea Que le gusta la saga Vaya Es tan pequeña Y pensar que un día Será tan mayor Como para compartir Una botella ¿A papá le gustaba El vino? Joder No veas Y tienes suerte De que no sea Tu padre Cuando pongo esto Golfea con la cuchara ¿Tendrá madera de músico? ¿Tocaría papá Algún instrumento? Es tan puto borracho Te quiero Le gusta tanto Que nunca tiene Bastante Seguro que papá Me daba de comer En cuanto lloraba Que sad Tío Pero sad ¿Qué? ¿Qué dice? Tómate tu tiempo Y echa un vistazo No te olvides De mirar arriba Vale, vale Pero espérate Por favor Rose es muy especial Con las comidas Solo le gusta El puré de frutas Supongo que siempre Me gustó la fruta Que sad Lo bote eso De puré de frutas Dios Que los coma El demonio Esa mierda Hostia Voy a guardar Ya Voy a sobreescribir Lo de las puta muñecas No quiero jugar Esta canción Es especial Para la familia Creo Que he oído Esto antes Qué bonito No olvides El medio Comedado de Rose El medio Cumpleaños Es el día 2 Voy a hacer una tarta De hecho Rechopete De hecho Voy a Hace mucho Que no veo Mamá Es que estos juegos Que hacen referencias Y que siguen una historia Tío Es la polla Es que Para mí Es la fórmula perfecta Tío Para hacer un videojuego Sacar varias entregas Lo sé Igual es demasiado pequeña Todavía Pero es tan adorable Lo he comprado Un dado gigantesco Se lo tira a la mata De verdad Pobre Izan Tienes que dejar el vino De verdad Tienes que dejar el vino Este señor Ojo El baño no hay nada Y vos también Bueno yo Yo no Yo no tengo hijos aún Cuando los tenga Lo dejaré Creo Esto es Mi cuarto Y al vino también Crece tan rápido Está más grande Cada día Esta cuna Es tan pequeña Tanto ha crecido Que ya no me cabe Esta ropa No puedo creer Lo pequeña Que era A ver El 2 de febrero Será medio Lo mismo Lo mismo ¿No? Quería ver Si Tiki 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 Está siendo muy duro Esto Look carefully Es Izan 100% Es Izan Tío 100% O sea Ya no hay duda 100% Sabe de la llave 100% Se viene Está mi nombre Feliz medio cumpleaños Rose Mi regalo Es una promesa Siempre estaré contigo Pase lo que pase Estaré en cada cumpleaños Cuando soples Las velas de la tarta Te haré el desayuno Y te Llevaré al colegio Cada día Si tienes Pesadillas Te Cantaré una nana Para que te duermas Oh Que duro Si Algo te Preocupa O tienes miedo Te diré que todo va a salir bien Tú Eres mi pequeña Rose Nunca lo olvides Papá Hostia Nadie te quiere Niña de mierda Acorda el rollo No No Michael Ayuda Michael ¿Quién es esa Niña de mierda? Dejar un poco más esa escena Y me muero aquí Mira En parte lo agradezco De verdad Me muero aquí ¿Te cuento Algo? Qué miedo ¿No? Ah Coño Ya sé Esa cosa Que buscas No está aquí Vaya Vaya Cameo Se llama esto No me había dado ni cuenta Estaba tan centrado en la puta historia Estaba Es cameo esto Mucho más adentro Mucho más adentro Pobre Rose No puede confiar en nadie ¿Por qué estás haciendo esto? Nadie Te quiere Y cuando mueras A nadie le importará No tío No tío Por favor Estoy hasta la polla Del huir simulador Qué tal Bicho Ojo eh Ojo Yo fui la Hostia No Sí Pero se va a enterar esta Chingo es tío Es que Saber por dónde es La salida No lo puedo saber chicos Si no ves el juego, pues no lo ves Hostia, pero claro Ahora lo vas a ver Ella, ¿sabes? Por hurgar en los recuerdos ¿Sabes? Se va a enterar de... Uff, qué gorda, chaval ¿Por qué te quieres solo a ti? ¿De qué hablas? Mírate No sirves para nada En serio, ¿qué problema tienes? ¡Ay, las perras! Oye, 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 oye Ahora soy chiquitillas, ¿eh? Ahora iros a la verga Vale, pues ok Pues no puedo hacer nada Otra vez Otra vez no Que chungo, tío Creo que es que Como no sé lo que hay Después, pues Tengo que hacerlo en el tirón Es difícil Creo que hay que hacer un par de tries Joder Es que quiero ver qué pasa, tío Tanta polla del Walking Simulator Está la polla, loco Loco, quiero ver el vídeo Quiero ver Lore, tío Déjame ya de perseguir, coño O sea, Evelyn, si no me equivoco Es Era un experimento Pero que no salió bien, ¿verdad? Si no me falla La memoria O sea, como que Mal Vale, me tomo esto Claro, es que ahora tengo que Meterle esto a las muñecas No puedo No puedo No puedo, no puedo No puedo, tío Tío, vaya puta mierda Con tantos amigos Y aún insatisfecha Ahora, coño Vale, ahora tengo dos Me la suda O sea, ¿verdad? La del Resident 7 La que está en la casa esa, ¿no? Ojo Ojo, ¿eh? A que lo dice la niña Lo sabe, lo sabe ¿Qué haces tú aquí? Sí, Michael, sí Time to move Fuá, sí, sí Ya, confirmadísimo, ¿eh? He knows She knows And I know She knows Evelyn Esa niña Evelyn está causando esto Claro, efectivamente Aún no podemos salir Me la pela, Michael Cáete Usa tus poderes contra ella Te ayudaré Cuando la debilites Final bows Asegúrate de estar lista Vale, esto te ayudará Muy fino Uf, se viene Final Battle Vamos a guardar Lo primero Perfecto Ya, encima Evelyn, tío El puto bows Tranquila Tú puedes con esto Es que literal, ¿eh? Es que Es que Padre, padre O sea Como la motiva Es que 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 Una flor Y un pebo Para reparado Ethan Te voy a poner Hasta arriba Espérate Que me revienta No sé las mecánicas No sé cómo va, ¿eh? Por aquí Ahí está Vale, tengo como que Esconderme detrás De las cosas, ¿no? Ahora Vale, tengo que esquivar El golpe Ok No ha terminado Vale Esquivo el golpe Ahora se va a debilitar Ahora, vale Ay, qué puta Ahora me ha echado Mierda Vale Cuidado por donde pisa ¿No? Ya, gracias Michael Ahora Muere perra Muere perra Uy Se me complica ¿Eh? Se me complica Mucho Me pone hasta arriba Es que no me da tiempo No puedo Uf No eres nadie Ay, qué difícil es esto Dios mío No eres nadie Nada Un monstruo sin amigos Me tienes Me tienes a mí En serio Salgo justo cuando Por aquí Vale Sigue concentrándote Te ayudaré Ahora Ahí viene, ahí viene Ethan Sí Bueno débil Casi me matas Evelyn fase 2 Y lo que buscas Jamás Lo tendré Rose, cuidado No te rindas Rose Busca el cristal Y la vuelta a salvar tú Vaya Ethan tiene De verdad Va con la polla Fuera, tío Es goz Es literalmente goz Cabrón Es que va con la polla Arrastrada Es goz Qué basto, tío Es el mejor, tío Subnautica Revivió el anime Yo tengo ganas de jugar Resident Evil VH La primera parte Me da a mí que Michael Ahora Lo vamos a perder Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Ajá Ajá Puedo continuar Yes Se está carrileando La verdad Lo más grande Bueno y yo Que soy un genio A los mandos Estoy sola Pero debo seguir Vamos, vamos, vamos Ojo Los tres ojos, eh Mira, munición de pistola Uy, qué mala pinta Tiene esto Ahora tiene que ver Lo gordo En verdad Uff Espérate que aquí What the fuck Qué turbio, ¿no? Qué es este lugar Cómo mola, eh Dios Ve al núcleo gigante Vale, soy yo Soy yo, eh Soy yo Pero es la yo auténtica No es como las otras Que tenían otro vestimenta Y tal O sea Es la auténtica, cabrón Uy, 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 uy Claro, pero Es más auténtica Tiene mi ropa, ¿sabes? Se ríe Su puta madre Me cago en la verga Tres tiros en la cabeza Y está en cadáver Se va a levantar alguna Como se levante alguna Me cago encima Vale, mucha munición de pistola Esto me gusta, eh La verdad Uh, te caíste ¿Puedo pasar? Puedo pasar Ah, no Pero igual se me acumula El chollo, eh No voy a preguntar ¡Hostias! Pedrín No, se me ha liado Se me ha liado Saliado No No Normal Normal Dos balas Dos balas Tres tiros Tres tiros Tres tiros Voy peladísimo, cabrón Voy tope helado No me lo puedo creer Necesito ese cristal I need a crystal Yes, yes, let's go Tengo que intentar ignorar las siguientes que vengan, eh No tengo balas ¿Me estaré dejando balas? No, aquí según esto no hay nada Uff, se parten las piernas Registra la cueva, vale, aquí sí Aquí ya hay mandanga, eh Pero si es mi culo por dentro O sea, ¿hola? What the fuck Son fetos Pero fetos ya entrados en edad What the fuck ¿Y ahora qué hago? ¿Salto? Buah, guardado Se viene Os dejo un tío para que lo leáis O lo pauséis Piqui, piqui Taga trasca Si mi muerte Piqui, piqui, tiqui, tiqui Paga plasca un poquito Me suda la polla Buah, se me complica el asunto, eh Mucha munición, tú Mucha munición Muchas cosas varias A ver, he intentado duplicar a Rosemary Winters Con la esperanza de que si la réplica era perfecta Podría ser usada como anfitrión Sin embargo, los resultados no han sido nada prometedores Es lore importante, por eso lo leo, eh En vez de un anfitrión he creado lo que es Una esencia, una muñeca viviente Parece real, sí, pero caece de poder Una máscara tan patética No lo puedo... Pues yo diría que sí, niña Por lo que he leído, eh Y he leído bastante Créeme que ha sido bastante Vale, debería hacer ungüentos de médic No puedo Oye, muchas balas, ¿no, chicos? Esto huele a vino Esto huele a voz final, ¿verdad que sí? A matraquinha, rica ¿Sí? Pero descríbela, no nos dejes así Lo que sea que haya estado atrayendo Está muy cerca, pero no puedo más Creí haber llegado cuando vi esa luz azul Pero que va, ni de lejos Si hubiese sido más valiente, más rápida, más fuerte Estaba tan cerca, tan cerca Que es como la declaración Es la declaración de la última persona que pasó por aquí O sea, yo O sea, Rosa Rosa era la falsa No me acuerdo Es como si... O sea, como si hubiese muerto Como si hubiese funcionado ¿Sabes? Estaba tan cerca Porque es de Ethan Lo que llama Michael Siempre he dicho que este juego estéticamente es impresionante Dios oscuro que vives entre nosotros En cual vivimos Oratoranos nuestro nuevo mundo Un nuevo mundo Creado tu semejanza Tu oscura conciencia supone una segunda oportunidad para nosotros Ofrecida con gracia y aceptada con alegría Bebe la sangre del cordero perdido Mientras cae en tu tierra las sombras No para destruir, sino para preservar Y una vez más Crear vida Esto es muy retorcido Me fumo, ¿verdad? Hostia, tú Sí Niña, pues arranco un trocito y vete a casa Ah, a ver Se viene Se viene Este sí es Se le va, se le va Y ahora encima me dirás que voy a pelear sin poderes Me parto la polla Claro Porque eres tontísima Y ahora vas a morir Y nunca jamás podrás decir a la gente Soy normal Significa Esto que soy normal No, eres subnormal Porque te va a matar Eso es lo que No me lo puedo creer Otra vez esta Pero no la habíamos derrotado Hola La mató Ethan También te digo, ¿eh? Mi esposa Pero la habíamos matado ya Ah, por la memoria del hongo Vale, es verdad Claro Atráeme, atráeme No 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 Por eso no estaba, cabrón No Eva Está brevita aquí Jogándolo, cojones ¡Vamos, Ethan! Se materializó Claro, es que si sale esta Saldrá Ethan también ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, Ethan, Alemania! ¡Corre! La cara de Ethan nunca se vio, ¿no? No puedes salvarte, Rose Nadie puede ¡Rose! ¡Mira a Ethan con el escopetón! ¡Corre! ¡Dios! ¡No puedes escapar! ¡El puto padre! ¡No de ti! Perfecto ¡Papá! ¡Para! ¡Espera! ¡En esto! ¡Sí, pero ahora debes correr! ¡Corre! ¡Suelta, eh! ¡Go, go, 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 go! El puto Ethan con la chetopeta, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Rose! ¡Rose! Me ha vuelto a salvar la vida siete veces más Padre del año, literal, ¿eh? El Slam, por favor ¿Por qué no me dijiste quién eras? ¿Por qué me dejaste llamarte, Michael? El Slam a padre del año está entre Ethan y yo Entre dos Reñido, ¿verdad? Siento haberte dejado sola Pero buscaba una salida Claro, quiere volver Ojo, ¿eh? ¡Rose! Rosa que vuelve Rosa que vuelve Mierda, que vuelve siendo normal Y el padre vivo Serás perra de mierda Bájala Yzan, disparale o algo, coño Qué fea Dios Vamos, Rosa Ojo Ya está, tan fácil No se ve la cara el Izan, ¿sabes? No Otra vez ¡Tío, Izan, me tiraste a la polla! ¡Otra vez se va a sacrificar, de verdad! ¡No quiero dejarte! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Te quiero! ¡De verdad! ¡No necesito que estés bien! ¡Así que! ¡Eita la insolencia, Alemania! ¡Confía en mí! ¡Sal de aquí! ¡No, tío! ¡No! ¡No! Se calienta Y va a entender que los poderes son de ella Y que ella es así Se va a aceptar a sí misma Ah, pues no Se ha fompetado Sí, sí, lo hizo ¡Como leo el guión, cabrón! ¡Confía en mí! ¡Rosa reina! ¡Poderes! ¡Hija de pavaca! ¡What the fuck! ¡Qué guapo! ¡Serra! ¡Ultra instinto, eh! ¡Y se oirá el llanto de crujir de tiernes! ¡What the fuck! ¡Un dash, eh! ¡Qué tal esto! ¡Mega pela! ¡Soy gozo! ¡Nunca te pasó que te metías con quien no debías! A ver No sé qué hace ¿Cómo es? Y me fumo, meta No hay nada que te... No denuncies a la reina Ay, es con la E, coño Fuck Es que son muchas teclas, eh La verdad Ofrézeme tu vida ¿Por qué sufrir sin motivo? ¿Por qué luchas contra mí? Esto acabará No la puedo congelar aún A ver Sufre, perra Asquerosa, rata, sucia Judas Veamos En la G Toma, Bobby Toma Hija de la gran puta Es bastante posible Es bastante posible, de hecho Lo estoy viendo yo Y tú también No te resistes Mierda Es complicado Vale, vale Tengo que absorber el poder, eh Espérate Estoy sed Y me voy a curar Hasta luego, perra Dios, qué rabia La estoy pegando con toda la furia posible ¿Qué es esto? Por lo que te cuento Necesito energía Pero eres increíble Hostias No veo Vale, vale Tengo que estar atento Vale, ya entiendo Reflejos Venga, perra Qué guapo el TP que hace, eh Necesito que me tire Mierda No, no me queda Ahora Tú eres la única que puede devolverla No importa lo que fuiste Lo que tenga bien Yo conseguiré Mi propósito Váyase a la verga Y ahora Traga plomo, perra De dónde viene tan poder De aquí abajo No, ahí la he coño Me cago en Cristo Párate No puedo carcear No me lo puedo ver Tengo plantas Ah, tengo plantas también Para el poder, cabrón ¡A la verga, perra! No me lo puedo ver La has dado por los cojones tuyos Tengo que esperar un poco Está guapa la batalla épica Esta final, eh No hay nada Como el TP que hace, tío Parece increíble, eh Momento anime Total, eh O sea, total Veamos esto A la verga, puta Mierda Y se oirá el llanto Y el crujir de dientes Jovencita Jovencita de qué ¡Mámamela! ¡Ahora! Estoy muy más terrible Es bastante posible, de hecho Está pasando Aún no te has dado cuenta No hay final feliz Para ti Dijo la... Dijo la qué? Bruja marina Al final de su reinado Grítalo reina Uy, ¿qué es eso? No Solo yo entiendo Lo especial Que eres Ahora me... Ahora me quiere comer la oreja Uf ¡A la verga! Víjale, puta Le veo, le veo, le veo, le veo Realmente eres hija de ti Que esa vida persistente Que brilla en tu interior Es la que te convierte En la anfitriona perfecta para Eva ¿Por qué sufrir sin motivo? ¿Qué tal esto? ¡Pela, pela! Se acabó El golpe de gracia Se viene ¿Por qué luchas contra mí? Porque puedo Ok ¡A la verga! Mierda Mierda Goz Sal de la tierra Muerto Y enfréntate a mí ¿Qué es esto? Lo que oyes No tengo bala en escopeta, chicos ¡Hostias! Tu victoria no es posible ¡Hostias! ¿Te has fumado un peta? ¿Hola? ¡Me luchas a sus frutos! Vale, está hecho así El puto Izan, tío No para de carrelear ¡Qué guapo, eh! La batalla Se la han sacado Guapísima Ojo Se va a morir Dándole su poder Lo último que le mantiene con vida ¿Verdad que sí? Se va a sacrificar por ella otra vez Va a pasar Se calenta Ojo Onda vital Que os gusta Y ahora sí Quiero Que sucumbas Al rey Finalmente habrías sido La anfitriona Perfecta Para mí Eva No soy anfitriona De nadie Ni una maldita copia Soy yo Rose Y tú Estás acabada ¡Li! ¡Eva! Se acabó No se le ve la cara nunca Así como bien No, esto va a ser triste Hombre, no ¿Pero qué dice? De gilipollas Fue proteger No Esta vez no Perdiste tu oportunidad Lo siento mucho No Fue mi elección Y no me arrepiento de nada Si te hubieras dejado Nunca habríamos tenido esta oportunidad De hablar Cara a cara Pero está vivo No lloréis ¿No? Que no se muera Por Dios ¡A que se va! A que se empieza a difuminar Y desvanecer Me fumo un peta Estoy bien Estoy tan nuevo Es goce Lizan Tío Francisco No Tan orgulloso De ti Qué bonito Coño Qué bonito Ya está Coño no Te quiero Rose ¡Ay Dios mío! ¡Es despedida! Yo también Papá ¿Y ahora? He vuelto Vale Ha matado el bicho ese No estaba como negro Ya no era rojo No No fue un sueño realmente Ha vuelto a la realidad A esta Qué duro Tío Hostiado Y son buena gente Que te cortan el rollo triste Te lo cortan rápido Saben que te puede dar un tabardillo En casa ¡Eh! El cuento Tú Lo de los cuentos Ahí no Que siguen Espérate Me quieren apuñalar más Nadie puede tocar La luna Está muy lejos Espejo ¿Y si tuviera un cohete? Vale Entonces podrías tocarla Pero estaría muy fría Estás de broma La luna No puede ser No creo 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 Las conversé Eso al final Como los cerran Todo ha sido un sueño JJJ En realidad no Pero bueno Ah Esto es del final Del otro Pero el antes ¿No? Venía ya de ahí De partirse a la madre Hostia Eh papá Feliz cumpleaños No pude venir La semana pasada Tengo un montón De pruebas Ya sabes Cómo es esto Aquí es cuando Hablando del maldito diablo Es verdad El deber me llama El deber me Claro Por eso ella ahora sí Pues claro Especialmente hoy Tenemos un problema Te necesitan Evelyn No vuelvas a llamarme eso Era una broma Rose Podría mostrarte cosas Que ni Chris Sabe Que puedo hacer Píselo Son muertos Píselo Mira cómo sale bajo un puntito Tengo a tiro Tranquilo Yo me encargo Es solo una niña Tranquilízate Rose Te pareces mucho a él Gracias supongo Lo sé Claro quiero que añadan algo A ver realmente lo han añadido Porque lo han explicado ¿Sabes? Esa persona ¿Quién es? La que viene caminando Han parado ¿Eh? No me lo Por favor no me hagas esto Es Izan Pero cómo lo sabes Tío Se frenan No puede ser Izan Porque no existe Izan Ya aquí No puede ser Izan Goti No, no, no Goti ¿Eh?